Oigan, en seguimiento al tema de José Armando, este chaparito con cáncer, leucemia, que tomó esta decisión de no seguir con el tratamiento y decidido a divertir la vida, como dice él. Muchas gracias por todas las reacciones. Aquí les dejo el link con el tema, si no lo conocen a detalle. Pero tengo la actualización porque mucha gente ha preguntado, oye, ¿qué va a pasar? Sobre todo con el Cruz Azul, de este sueño de conocer a los jugadores, incluso de venir aquí a la Ciudad de México. Hablando con la familia, lo que nos dicen es que no puede viajar. En este momento el doctor tomó la decisión de, ¿sabes qué? No necesitamos estresar lo demás. Ahorita está bien así. Vamos a tomarlo con calma. Y sí, porque mucha gente se ha volcado en tratar de apoyar, buscarlo, venga, Cruz Azul y demás. Entonces, en este seguimiento, lo primero y lo más importante es la salud de José Armando. Por eso es lo que hay que privilegiar. Ahora, por el momento, no puede viajar a la Ciudad de México. Vamos a ver de qué otra manera podemos apoyarlo. En el seguimiento con Ángel Hernández, con nuestro corresponsal allá en Jalapa, que ha estado muy puntual y muy cercano también a la familia. Así que, pues ese es el estatus que tenemos al momento. Cualquier otra información la estaremos brindando por aquí. Y de verdad, gracias, gracias. Y se lo digo en lo particular, porque a través de esta cuenta mucha gente ha tratado de contactar a la familia. Y sobre todo, la buena vibra. Acuérdense, en estos casos que nos mueve a todos y nos sensibilizan a todos, el apoyo siempre se siente. Y la buena vibra también se siente. Así que, ahí les dejo el reporte. Cualquier otra cosa, se los comunico por estar bien.